El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia, por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. Y lo que aquí sucede en el canal, en la cadena 1, es que la producción de los programas que hace la Secretaría los va a transmitir a través del canal 11, que es un canal público, y Televisa en Espejo lo va a reproducir precisamente en el 5.2. Quería ver si agarra mi televisión el 2, la programación de la mañana, y si no la voy a tener que ver a las 5. No. ¿No siempre te llega la señal? Yo creo que la voy a tener que ver a las 5. Es que es Dish. En Dish, la verdad, no sé cómo es que se va a programar. Aquí dice... Ajá, aquí dice Televisa. Dice de las 2 a la 1 y media. ¿Ves? Aquí está Televisa. Dice de 2, aquí segundo. No, de 11 a 1 y media. Ajá. Y luego dice de 3 a 5 y media. ¿Pero cómo pongo el punto aquí? No sé. Entonces, ahí no sé cómo. Lo voy a checar a la... Porque la segunda parte se supone que empieza... O sea, como la repetición del programa que va a empezar a las 11, que es el de segundo. Ajá. Este va a volver a pasar a las 3, de 3 a 5 y media. Entonces, ahí decía Canal 3. El programa consiste en lo siguiente. ¿Ves el programa a la hora completa? Bueno, media hora. Y después, o sea, tocan un tema y después de eso vienen 3 preguntas, las apuntas y las contestas. Vienen 10 minutos de hacer ejercicio y después viene otra media hora de programa. Hola, soy el profesor Roberto Carlos de Educación Visita y te acompañaré durante este ciclo escolar. Juntos viviremos nuevos retos y aventuras que solamente trabajando en equipo lo veremos. Bienvenido. Finalmente, bueno, ahora lo que hicieron los maestros para presentarse solamente fue enviar un video pequeñito como de un minuto 15. Este, hola, soy la maestra fulana, soy de la materia de inglés. Este, voy a estar con ustedes este año. Munto. O sea, pero no fue así como que te avisara a ella o con un mensaje o no. O sea, subió el video literal para todos. Bueno, te enteras que... Pero que tú digas que la directora te marcó, te dijo, no. O que te manden ahí el paso por paso, no. O sea, tampoco. O sea, es como que ahí les mando el... O sea, la vocal es la que sube. Este, la maestra me mandó este mensaje. Ahí les mando el link. O ahí les mando la información. Entonces, a veces también sabes qué pasa que suben formatos en Excel y no abre mi teléfono. Subían una hoja el día lunes con las tareas de todos los días. Hojas de los libros, del cuaderno, las planas que tenía que hacer o las cosas que tenía que resolver. Y se tenían que mandar diario. O sea, decían lunes, español, matemáticas, bla, bla, bla. Y luego en la tarde teníamos que tomar las fotos y enviarlas por WhatsApp. Y así estuvimos haciendo las tareas. O sea, las subíamos diario, 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 las enviábamos por WhatsApp. Pero ya de último nos mandaron a pedir como todo, o sea, un montón de tareas ya del final. Y luego la teníamos que mandar por correo electrónico y ahí fue donde se me complicó. ¿Por qué? Porque mis datos, o sea, finalmente, pues yo no trabajo, la verdad. Mi esposo es el único que trabaja. Pero estás de acuerdo que o comes o le metes dinero al teléfono. Entonces no podíamos meterle dinero al teléfono. Lo que hicimos fue, pues, conectarnos en la esquina. Salir todos los días a la esquina, todos los días a la esquina a mandar las tareas. Diario, diario, diario era lo mismo. Igual para enterarnos de lo que iba saliendo al día de la maestra, pues igual estar esperando que nos mandaran los mensajes ahí. O sea, estar en el internet. Y después cuando nos tocó lo de enviar todo por correo electrónico, no subía. No subía y no subía y no subía. Y te lo juro que me la pasé del día completo enviándolo y enviándolo y enviándolo. Y yo lo reenviaba y lo reenviaba. Y me decía, no sé, adjuntó el archivo. Y luego falló. Y luego no sé qué, en espera. Y es fastidioso porque, digo, no me creo, o sea, como tan, tan ignorante como para no saber que sí se podía subir, ¿no? Pero ahorita el internet no es una opción. Ahorita no te puedes poner a decir, ay, es que sí me conviene. O ay, es que a lo mejor sí nos conviene para que aprenda. Ahorita te lo están metiendo a fuerza. Ahorita, a fuerza. Si no tienes internet, no vas a hacer nada. Jamón cocido. De la clasificación jamón económico. Respecto a la proteína, se encontró que entre más alta es la clasificación comercial del jamón, mayor es el contenido de este nutrimento. Entre los jamones comerciales... Yo soy de Caracas, Venezuela. Llegué en el 2015. Hace cinco años, cumplo este año. Ha sido rudo porque, bueno, tengo una niña de cuatro años. Y, bueno, es salirte de tu trabajo. Bueno, antes de llegar a un trabajo, justamente el 2 de marzo me dieron la residencia permanente. Ahí está. Mira, el árbol. ¿Viste? Aquí está el árbol. En el caso de ella es como estresante porque ella es hija única. Entonces, claro, explicarle que no puede salir, que no puede verse a sus amigos. Tuve que implantar el Total Play o el internet porque no teníamos. Entonces, ya es otro gasto para que ella esté más tranquila. Y, bueno, las actividades del colegio han sido como estresantes el año pasado porque fue todo como a la mitad y la otra mitad nosotros teníamos que resolver. Entonces, bueno, hasta este año yo pude trabajar legalmente en este país. Mientras tanto, no podía trabajar porque no tenía los papeles. Entonces, justamente que ya iba a arrancar, llegó la pandemia. Entonces, suspender todas las actividades de trabajo mía para poder cuidarla a ella. Porque lamentablemente no la puedo dejar con nadie. El Total Play se adquirió para que ella viera el YouTube, viera las actividades que iban a hacer. En el caso mío, el WhatsApp del colegio, las videollamadas, el Zoom, todas esas cosas que implica estar haciendo actividades en la casa. Pero tienes que mirar lo que estás haciendo. Los ojitos, la nariz y la boca. Ya. Así no es de fecha. A ver tú, ahora píntalo tú cómo es. Bueno, pues sean todos bienvenidos a este ciclo escolar. Me da mucho gusto de verdad que estén aquí y espero que la participación continúe de esta manera. Es que estoy en clase con Fabi, pero aquí estoy. ¡Listo! Terminaste, Pablo. ¿Ahora me dejas pasarme a la mía? Ya te puedes ir allá con tu grito. Yo soy la maestra Gaby. Soy maestra de preescolar. Y trabajo con kinder 2. Bueno, estoy en preescolar 2. No, pues ahorita ha sido, la verdad, muy complejo. Porque, pues sí, mis actividades empiezan desde las 6 y media con el otro chico. Entonces empezamos, preparamos desayuno, él se sienta, yo continúo con mis actividades, ¿no? A estar conectada con los papás y a atender al chiquito. De repente, pues sí necesitamos algo, nos tenemos que juntar. Este, sí ha sido un poco complejo porque, sí, aunque estamos en casa, pero hay muchas actividades que hacer. Entonces, sí, estamos adaptando. Súper nerviosa, rara, ¿no? Muy, muy diferente el trabajo porque no es lo mismo estar aquí sentada a través de una pantalla que verlos física, ¿no? Y estar atrás de ellos corriendo, ¿no? Y sentándolos, regresándolos, etc. Entonces, sí es un poco complicado y diferente. Pero, pues sí, emocionada porque, pues, creo que sí hay buena respuesta. Y por lo menos creo que están la mayoría. Mira, ya se empieza. A trabar. Ahorita, creo que sí está un poco complicado porque el canal o los canales que ellos promueven son a televisión abierta. Y cuando tienes televisión por paga, solamente es un canal o dos canales, creo, y no pasan las repeticiones que ellos dicen que van a pasar. Entonces, sí está como complicada encontrar la programación. En cuanto a contenido, ahí estamos trabajando ahorita con Aprende en Casa 1, que es lo que ya pasó. Y había muchos cuentos o programas antiguos que a lo mejor a los niños no les llamaba la atención porque a lo mejor era un cuento de Mariúbal Martínez y, pues, los niños no lo conocen, ¿no? Entonces, pues, no les interesa o no les llama la atención y se iban. Oigan, pues, como ya vieron, todas las maestras estamos pidiendo que guardemos silencio para que podamos escucharnos todos, ¿sale? Yo voy a trabajar con unos iconitos. Miren, ¿sí lo ven? Este es un micrófono. Este micrófono está abierto, ¿sale? Si yo utilizo ese micrófono, vamos a decir que vamos a usar el micrófono abierto. Oye, Jorjito, ¿qué sentiste al ver a tus amigos a través de la pantalla? Bonito. ¿Bonito? ¿Te gusta verlos así o en la escuela? En la escuela. En la escuela, ¿verdad? Así estamos nosotros, como el erizo y la tortuga. O sea, no podemos abrazarnos y no podemos estar juntos, ¿verdad, Jorge? Esta parte del control que, pues, de repente aquí si no nos apoyan los papás, pues, no hay. Y, pues, ahorita sí está como que complejo, ¿no? O sea, yo me siento hablando solita a veces porque, pues, no tienes como esa retroalimentación de los niños en el salón, ¿no? Así como que raro. Nunca, y nunca lo hubiera imaginado. O sea, si alguien me lo hubiera platicado hace 20 años que yo estudié, nunca, nunca me hubiera imaginado dar clases a través de una pantalla. Más a este nivel, ¿no? A lo mejor se pudiera ser diferente a niveles más altos, ¿no? Una, no sé, preparatoria, universidad, donde ya los chicos ya te pueden atender, pero, pues, a este nivel yo creo que sí está complejo. Ok, mi nombre es Luana Alejo Schiafino y tengo 13 años, cumplí en cuarentena. Pues, siento que hemos tenido que llegar a adaptarnos porque, al menos, cuando terminé el año, que fue cuando empezamos en cuarentena, el año pasado yo estaba súper emocionada, me paraba súper temprano y después me fui como desmoralizando un poquito, empezaba a llorar cuando hacía tareas y, la verdad, no estuvo tan padre. Pero cuando te vas organizando y ya aceptas el hecho de que estas son las situaciones y que tienes que aprender a vivir con esto, aprender a estar en la escuela, conectarte con tus amigos, con tus familiares, pues, en realidad, ya se te quita un poco el estrés y puedes empezar a aceptar que ya vivimos así y que, pues, hay que ir con ello. No, sí, me ha costado muchísimo trabajo en diferentes aspectos porque, al menos en mis clases, que tenemos clases extracurriculares y talleres y así, pues, la verdad, la organización ha sido muy diferente, entonces, sí ha sido un poco difícil, a veces no sabía cómo entregar tareas, entonces, los maestros me regañaban y, la verdad, siento que debe de haber entendimiento de las dos partes, tanto de la escuela como de los estudiantes, de las situaciones en las que estamos viviendo. También la conexión, a veces tengo problemas de internet o los maestros tienen problemas de internet y es muy frustrante porque no puedes aprenderlo de la misma manera. En esta cuarentena he tenido más curiosidad por mí misma, me he logrado concentrar y enterar de muchas cosas que están pasando en el mundo aparte del coronavirus, por eso he tenido que aprenderlo por mí misma, porque es muy difícil que en las clases te digan eso, pero en internet, pues, obviamente está todo, entonces, me han enseñado a buscar correctamente para yo poder ser una persona curiosa y enterarme por mí misma de lo que está pasando. Entonces, siento que el 2020 no es un año malo, sino que nos dio mucho para reflexionar a las personas y eso deberíamos de continuar haciéndolo en toda la vida. Mi nombre es Oliva Marisol, tengo una pequeña que cursa el sexto grado de primaria y soy locataria del Mercado Jamaica. El nombre de mi pequeña es Melani Josefina y el ciclo escolar sí fue un poco difícil en concluirlo, porque luego hay muchas de las ocasiones que uno no tiene las herramientas y uno tiene, o sea, se tiene que acoplar a las herramientas que uno tiene en casa. Como por ejemplo, aquí no tenemos televisor, pero encontramos el método del celular. El equipo es base de recarga. Aquí no tenemos internet, entonces le tiene que recargar al equipo para que ella pueda acceder al contenido del celular. A la semana, como unos 80, 90 pesos. Pues sí se complica porque, como por ejemplo, el niño de primero, ese sí tiene que estar uno con él. Entonces igual, o sea, el de la secundaria, pues sí, ya solito hace sus cosas y como quiera, pero el de primero sí se le tiene que andar explicando más las cosas y luego mi hijo, pues por hacer sus cosas, él no hace con su hermano. Entonces hasta que no llego yo de trabajar, es como, a ver hijo, vamos a ver la repetición y empezarle a explicar cómo se le hace con la niña. Y luego nos dicen que la niña no puede andar aquí o no es tanto ya por ellos, porque ya hay varios niños aquí que ya sí te pasan de los 12 años, pero así con los niños pequeños, como de 5, 6, 7, sí vienen y te dicen el niño no puede estar aquí. Pues un poco difícil porque cuando estoy haciendo la tarea y la música que ponen, distraen. No dejan concentrarse a uno bien. A mi casa, si hay tráfico, me hago dos horas y si no hay una hora. Pues de aquí me voy a las 8 y a mi casa voy llegando 9, 9 y media. Por la crisis ya hay conocimiento de familias que no van a poder mantener a sus hijos en escuelas particulares. Y hay escuelas privadas que ya están informando de que no van a tener alumnos suficientes. Sí, la escuela nació hace 59 años. Como jardín de niños lo inició mi señora madre, maestra rural. Y en el mes de abril vimos el número importante de personas contagiadas en la colonia y sobre todo en la calle. En la calle donde estamos aquí hubo bastantes muertos y un número impresionante de infectados. En el mes de abril que vimos todo ese tipo de situaciones decidimos que no queríamos llevar una sola vida en nuestra conciencia. Después de 59 años desafortunadamente las autoridades nos contestan de que no hay suspensión no hay suspensión provisional que tenemos que cancelar que tenemos que cancelar la autorización. Nos dejaron de pagar tenemos cerca de un millón de pesos para nosotros es demasiado pendiente de cobro que es muy difícil lo vamos a recuperar. Tratamos de llegar con los padres que se acercan pero muchos como ya sacan las boletas ahí ya no les interesa pagar. Sacan las boletas en línea no les interesa pagar. La CEP realmente nos descuidó. No hemos podido conseguir ningún crédito por ser escuela particular. Tenemos una aplicación con los nuevos gobernantes a las escuelas particulares que es terrible por ejemplo el crédito de 25 mil pesos que 25 mil pesos es casi seguro social que pagamos de dos personas y nosotros teníamos sesenta y tantas personas trabajaban con nosotros sesenta y tantas personas sesenta y siete personas con nosotros pues no nos servían de nada 25 mil pesos y cuando lo tratamos de gestionar nos dijeron que no por ser escuela. La inversión de la escuela pues es mucho con todo y nómina cerca de 800 mil pesos de los cuales pagamos entre los maestros de impuestos 850 más o menos entre pagamos de impuestos cerca de 250 mil pesos entre maestros y la escuela entre luz, agua impuestos antes de que empezara el nuevo gobierno teníamos 550 cerca de 580 cuando el gobierno empezó a ofrecer becas a los estudiantes perdimos 150 alumnos es una escuela que tiene canchas tiene muchas cosas gimnasios acabamos de cambiar computadoras cerca de una cantidad enorme de computadoras los arcos la seguridad las cámaras bueno terminamos el ciclo lo estamos tratando de terminar no quiero dejar ningún solo pendiente tenemos esa convicción de no dejar ningún solo pendiente tenemos problemas porque muchos padres desafortunadamente han fallecido otros han perdido su trabajo y no han tratado de sacar los exámenes ordinarios de sus hijos no se han presentado pero la decisión de la escuela es terminar completamente y tratar de empezar el siguiente ciclo escolar si las condiciones lo dan yo quisiera volver a abrir la verdad es que es mi pasión la situación invertida mi vida ni un peso así que tenemos que avergonzarnos ha sido trabajar mi esposa mis hijas negocios familiares este tipo de escuelas una escuela de 7000 metros cuadrados no se han ganado no se han ganado por la escuela Gracias por ver el video.